Hubo en la producción de 6, 7, 8 antes de decidir tamaño calificativo, pero el dolor que nos provocó el exceso de inconducta ética que se exhibió anoche en A Dos Voces, solo merece el rótulo de vergüenza ajena. Para contextualizar este prólogo. Dura respuesta de la oposición al referirse al informe oficial sobre papel prensa. Estoy dispuesta a defender al grupo Clarín, estoy dispuesta a defender al grupo... Y no me tiembla la mano. ...decirle a todos los argentíes que estamos unidos en la oposición. La primera es su opinión, su opinión en caliente, un poco lo que ha pasado esta tarde en la Casa Rosada, cómo ha visto el tratamiento que se le ha dado. ¿Cuál es su mirada? Bueno, yo me parece bien lo que se ha hecho. Me parece que hizo lo que debe hacer un presidente, si cree que hay elementos de juicio, si cree que tiene algunas constancias acerca de los comportamientos comerciales o empresarios, de papel prensa o del origen del nacimiento de esta empresa, debe actuar la justicia. Lo importante es que esto pueda traer un debate en la Argentina. Me parece prudente que el tema pueda ser debatido en el Parlamento, que podamos todos opinar sobre esta cuestión. Yo creo que los monopolios son pésimos. Entonces, me parece que es un debate interesante, me parece que es un debate que nos va a permitir discutir cosas en el Parlamento. Crónica. Wiener destacó los anuncios de Cristina. El gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, destacó como positivos los anuncios realizados anoche por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre papel prensa. Como decíamos ayer, cada vez son más los que, horrorizados, se zambullen de la fulera barcaza mañetista. Tras la por todos elogiada exposición presidencial, el alicaído monopolio puso anoche en a dos voces toda la carne en el asador y convocó a los jefes de redacción de Clarín y La Nación. Pero no consiguió rodearlos bien. En el rubro dirigentes opositores, lo máximo que consiguió fue... Lilita Carrió. Siempre disponible para las migajas mañetistas. Y el periodista que en la otra mesa acompañó a los escribas fue solamente Pepe Eliashev. Ese sí, el que está con Leuco. Se dijeron barbaridades de este tenor. ¿Usted tiene la presunción de que esta, digamos, esta acción que hizo Papaleo es una acción comprada por parte del gobierno? Digo que hay que investigar todo, porque si se tiene que investigar todo, que se investigue, si con plata de la CIDE se pagó a Papaleo. Y otro peligro, me parece que hay otro peligro que en el medio de todo esto no se vio. Con Moyano controlando la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses hay que tomar una decisión en la Argentina. Si Moyano controla la provincia de Buenos Aires, no hay paz en la Argentina. Los bonaerenses que tantas veces votaron mafias pensando que controlaban a las mafias, ahora tienen un mafioso controlando la provincia de Buenos Aires. Hay que actuar en unidad, hay que salvar la provincia de Buenos Aires de las garras de Moyano. Ahora, yo voy a defender al Grupo Clarín, porque es parte de la prensa libre de la Argentina. Defiendo al Grupo Clarín, defiendo a la Nación. Que además hay que decir, que el Grupo Clarín y tanto como la Nación forman parte de la historia argentina, no son diarios advenedizos. Hay que ver lo que es el discurso de Roberto Noble. Integra parte de la mejor época de este país. Lo mismo que la Nación lleva un siglo y medio. Sí, como pensadores también. Sol, la Argentina. Que el Grupo Clarín y tanto como la Nación forman parte de la historia argentina, no son diarios advenedizos. La Nación lleva un siglo y medio. Sí, como pensadores también. Sol, la Argentina. Y a propósito de visiones transformadas, anonadémonos con la angustia de Eliashev ante una hipotética detención de Mañeto. Acá somos todos periodistas, algunos más jóvenes que otros. Pero todos tenemos años en esta profesión. Ustedes no me van a dejar mentir. Ayer a las 4 de la tarde, en las redacciones, en las radios, en los canales, en las señales de noticias, había un clima horrible. Un clima de la sensación de que estaba por pasar algo tremendo. Que se iban a intervenir papel prensa. Que iban a poner preso a Mañeto o a Bortolomé Mitre. Estoy mintiendo. En un país que ella define como en serio. Era necesario tamaño atropello de la sensatez. ¿Acaso imaginó que Cristina iba a ordenar a algún policía cercano la inmediata detención del CEO de Clarín? Un dato contundente acerca de la incomodidad que genera defender posturas tan indignas, fue que prácticamente todas las preguntas de ayer, de bochornosa complicidad, las hizo Bonelli. ¡Ja! Bien por Gus Silvestre. Ricardo, ¿está en juego la libertad de prensa? ¿El gobierno quiere avanzar contra la libertad de prensa? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que busca el gobierno para ustedes? ¿2 a 405? ¿Quiere decir, digamos, que la denuncia que anunció ayer la presidencia no tiene puntos de realidad? No, nosotros, a ver, en los foros internacionales, su presidenta no puede mentir. ¿Y ayer mintió la presidenta? ¿Ese proyecto que anunció la presidenta? Bueno, hay que conocerlo el proyecto, pero apunta a controlar la prensa para usted... Pero por supuesto... Digamos, usted establece que la presidenta, digamos, lo que usted dijo es muy grave, usó la cadena nacional, hizo un discurso, dice que mintió. Y Elisa Carrió dice que usted tiene la presunción de que esta, digamos, esta acción que hizo Papaleo es una acción comprada por parte del gobierno. Bueno, Carrió, ¿y usted cómo evalúa el hecho de que, bueno, en definitiva, si ustedes evalúan que ayer fue una mentira la presidenta, se utilice tergiversar un tema tan importante como es el tema de los derechos humanos para sacar un provecho propio? Hay una declaración de voceros del Departamento de Estado de Estados Unidos señalando que estaban preocupados por la libertad de prensa en todos los países y seguían con mucha atención lo ocurrido acá. Ahora, decir que la presidenta mintió es grave para todos los argentinos. ¿Esto qué obliga al Parlamento o a la oposición? ¿De decirle basta o pedir explicaciones al Poder Ejecutivo? ¿El kirchnerismo quiere ir por todo? O sea que lo que anunció ayer la presidencia es un mecanismo, digamos, sutil o grotesco para controlar a los medios. Como cierre y en relación a risueños, alineamientos, nuestros amigos de 678 Facebook celebraron el capítulo del show del chiste de anoche. ¿De qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es clarín. Sí, sí. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. Tiene más de 250 licencias y el tope es 24. O sea, tiene 10 veces más licencias de canales de las que tendría que tener. Sí. Lo voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es clarín. Cuando fue la famosa discusión Menem-Mañeto, por ejemplo, discutían el tema de, bueno, Menem le consiguió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem en medio de la discusión le dice a Mañeto lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. Usted quiere ser presidente. Usted quiere ser presidente. Y le contestó Mañeto, puesto menor. Puesto menor. Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es clarín. Bien, contestó Mañeto, puesto menor. Me voy a poner del lado del más débil. Este es mi puntaje. ¡Diez! Bueno, Bonnelli desesperante prácticamente. No es que uno tiene ganas de decir, Bonnelli, basta. ¿Se vuelve entilado? Yo no creo que le pidan tanto. ¿Vos? Me parece que no le piden tanto. Me parece que hace un esfuerzo sobrehumano por quedar bien con el patrón. Es una cosa muy terrible lo que está pasando. Faltaba que los especiales lo liberan para cerrar definitivamente con todo porque es una catástrofe lo que estamos viviendo, ¿no? Fue fuerte, fue fuerte. Es una cosa que desde el punto de vista de los intereses de los argentinos, que uno no comprenda que estamos en una situación grave y que esto lo tomen para el churrete en una discusión donde todos los políticos y los otros son empleados del mismo dueño, es terrible eso porque no le deja a la sociedad argentina otro remedio que tomar la sopa que ellos le brindan. No hay ninguna oportunidad de poder pensar distinto. Ricardo. Voy a decir algo que parece medio extraño, ¿no? Pero yo celebro que estemos en un momento como este de la historia argentina. Celebro que estemos abriendo cosas fundamentales si es que imaginamos que tenemos un destino, que tenemos un futuro como país, que tenemos una democracia que quiere construirse de verdad, que quiere reinventarse. Celebro que podamos ampliar derechos civiles. Celebro que la política de derechos humanos haya vuelto a reabrir lo que se había clausurado dentro de la propia democracia. Celebro que podamos discutir el papel de los medios de comunicación. Que podamos generar un debate que atraviese de lado a lado a la sociedad, con valentía, con diversidad, con miradas que no tienen por qué ser univalentes. Yo creo que hay una cantidad muy grande de argentinos y argentinas que frente a un acontecimiento tan significativo como el de papel prensa, no necesariamente tienen una vocación de acuerdo respecto a tal o cual política del gobierno, pero que sin embargo sienten que se está generando una reparación. Una reparación respecto a un relato brutal de la historia argentina, una complicidad. Y también, por qué no, se están abriendo fisuras dentro de un sentido común que acompañó durante mucho tiempo una práctica que tuvo en estos grupos periodísticos un ámbito central para ir definiendo un modo de pensar el pasado, el presente y el futuro. Entonces yo la verdad creo que estamos en un momento, siempre todo momento de creación de invenciones, son momentos de peligrosidad, porque estos son grupos extremadamente poderosos, que no solamente manejan dispositivos discursivos, imágenes, comunicación, sino que como lo hemos visto, son parte de un proyecto económico, político, cultural que viene desplegándose en la Argentina, al menos con claridad desde la dictadura, desde Martínez de Hoz en adelante. Pero hoy me parece que muchos de nosotros, hombres y mujeres que venimos de distintas experiencias, que hacemos distintas cosas, estamos saliendo al espacio público, que es el espacio de la democracia, para discutir abiertamente, con absoluta libertad, con absoluta libertad, diciendo absolutamente lo que pensamos y sintiendo que es la única manera de... Si es posible, reparar algo del daño profundo que se hizo sobre una parte fundamental de este país en los años más perversos de esta historia. Y si es posible también, mostrar que no hay presente que se construya a sí mismo si no puede reparar la memoria y no puede reparar la historia. Caballero...